La de John Sebastian, la de Jenny Rivera, la de Luis Miguel, antes de que salieran todas esas series, nosotros ya estábamos hablando de una historia que está de película, sinceramente, la historia de mi madre y de mi padre, más dramática que la fregada, con un montón de pasajes que son históricos, con artistas que también son muy queridos y que fueron amigos de ellos. La vida de mi padre y la de mi madre, sus historias de trabajo y de triunfo son muy inspiradoras. Y también la mía, también a su nivel, con muchos menos años y sin tanto drama, pero también tratando de hacer las cosas diferentes en una industria muy complicada y muy opresora hasta cierto punto de los verdaderos artistas. Entonces, es como que un tema que tenemos ahí pendiente y que muy probablemente demos pronto noticias al respecto. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.